En el marco del plan de alto impacto de los primeros 100 días de gestión del Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, la Corporación Venezolana de Navegación Vera Vega ha transportado 1.471 contenedores de cajas CLAP en apoyo a la gran misión Abastecimiento Soberano dentro del Plan Nacional de Cabotaje, materializando así el impulso del sistema de transporte multimodal que nos permite garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano y contribuir con las políticas públicas del gobierno bolivariano, permitiendo la mayor suma de felicidad social posible a la población. De esta manera, el sector transporte participa activamente en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica en apoyo al Ejecutivo Nacional. Misión Transporte, somos todos. Gracias. 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 Gracias.